Expectations ¿Cómo va a ser que yo te podré olvidar? Dime por favor, ¿cómo podré olvidarte? Si yo tengo bien marcado tus sueños en mi alma Y es que me tiene, ella me tiene En las estrellas, en otro planeta Tú me tienes, en tus redes Otra no quiero Porque yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga como tú Que me bese Y es que yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga como tú Que me bese Eh, 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 eh Nada Quita que te extrañe en la mañana Siento tan sola y fría en mi cama Solo tú lo haces como me encanta Y vivo esperando tu llamada Y es que esa química Que tú y yo tenemos Esa conexión no es algo normal Decimos dos Sin decir nada Tú y yo somos uno más Porque yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga como tú Que me bese Y es que yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga como tú Que me bese Eh, 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 eh Mis signos y tus signos combinan bien No somos iguales, lo sé también Nos necesitamos, nos complementamos Y si nos juntamos se forma el cien Mami, tú eres mi plan ABC Que soy solo tuyo, claro que yes Tú eres solo mía, 24-7 Mi marca en tu piel ya la registré Y es que me tiene Ella me tiene En las estrellas En otro planeta Tú me tienes En tus redes Otra no quiero Porque yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga como tú Que me bese Y es que yo te juro que no hay otra Que me guste como tú Que me lo haga 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 como tú Gracias.